No importa si es recuerdo, es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y no No importa el lugar, el sol es siempre y va No importa si es recuerdo, es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y no es igual Pero siempre harán que vivir Solo todos estos que no están sin ti No importa si es recuerdo, es algo que vendrá La vida es un camino, un camino para ti Porque ya no quiere esconder, porque ya no quiere decir Siempre será un amigo, el primero de los que no están sin ti No importa si es recuerdo, es algo que vendrá No importa si es recuerdo, es algo que vendrá No importa si es recuerdo, es algo que vendrá No importa si es recuerdo, es algo que vendrá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!